¿Qué es el primer curso? 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 En este caso, arbitrariamente, asignamos este X0 como nuestro punto de referencia, respecto al cual determinamos las longitudes o la distancia a el punto X1 que nos interesa determinar su lugar en el espacio. Respecto a este punto de referencia arbitrar, el punto de referencia junto con los componentes relacionados al punto de referencia implican el sistema de referencia. En física luego es en los físicos, vamos a estudiar el comportamiento de un fenómeno, de un algo, cómo se encuentra en el universo, y ese algo es una partícula. La particularidad de las partículas en física es que son adimensionales. Es decir, son conceptos abstractos. No existen las partículas adimensionales. Es una abstracción intelectual. Porque todo el universo puede tener propiedades de masa, es decir, está formado por materia. Es decir, la materia ocupa un lugar en el espacio, dependiendo de las propiedades de esta materia, de cada materia en particular, puede ocupar poco espacio, o poco lugar en el espacio, o mucho lugar en el espacio. Entonces, físicamente hacemos una abstracción y decimos que una partícula es adimensional. O sea, sería algo así como hablar de la dimensión cero o cero d. Una dimensión sería una longitud. Tendríamos un sistema de referencia unidimensional, para el caso de la distancia entre dos puntos en el espacio. Podríamos poner de manera reducida y simplificada, como sistema de referencia, o un fenómeno, o un árbol en el universo que tuviera un sistema de referencia unidimensional. Por ejemplo, aunque no es exacto, pues una vía de un ferrocarril. Por eso es una vía de metro. Pero, en la realidad, las vías de los ferrocarriles y de los trenes urbanos o suburbanos, son, por más rectas que las quieran ser los ingenieros, no son exactamente rectas. Pero, digamos, en un caso idealizado, podiendo ser los zapatos de un físico, podemos decir, es unidimensional. Uno de, y lo que tendríamos que representarlo es quizá como una línea pseudo recta, porque la mía tampoco lo es. Y podríamos establecer cosas que suceden o que hay a lo largo de la vía, siempre teniendo que establecer un punto de referencia. Por ejemplo, podría ser aquí nuestro punto cero, o origen. Y respecto a este punto cero, o origen, podríamos determinar posiciones x1, x2 de diferentes objetos a distancias distintas respecto al punto de referencia. Esto sería en un sistema unidimensional. Y respecto a esto, estaríamos viviendo los túneles. Si estuviéramos en una... Pero resulta que en el universo, y en el lugar donde habitamos, pues las cosas no son unidimensionales. Yo puedo moverme en una sola dimensión. Pero, en realidad, mis pies están ocupando un área. Y, por lo tanto, al ocupar un área, ya no es una dimensión. Sino que estamos hablando de, cuando ocupamos un área, estamos ocupando dos dimensiones. Hay una longitud, vamos a ir a lo largo, y otra longitud a lo ancho. Entonces, tendríamos aquí dos dimensiones. Y en un sistema, y en un espacio bidimensional, también podemos establecer un punto de referencia. central, ahí está mi x0. Y respecto a este x0, deberé, o podré, establecer la posición de otros objetos, o de otras cosas, en este espacio bidimensional. Este sería mi punto de origen. Y respecto a este, podría usar el sistema de Descartes, un sistema cartiano. Donde tendríamos que establecer, incluso empezar a nombrar, dimensión de dos, son muchas cruces, pero son cruces, no son x, esta sí es una letra x. Estoy haciendo trampa, trampa gramática. Y sería una dimensión, un eje y en un sistema cartesiano. Y respecto a estos dos ejes de referencia, aquí ya tenemos otro concepto. Tenemos punto de referencia, sistema de referencia. En este caso tendríamos dos ejes de referencia. Con una particularidad, ¿cuál es? La distancia entre estos dos ejes, ¿de cuánto es? ¿Qué tanto se han separado? Noventa grados. Noventa grados. Es un ángulo recto. En un sistema de referencias cartesiano, los ejes de referencia cartesianos, están separados noventa grados. Tenemos el eje x y el eje y. Y respecto a este, respecto a x, podremos establecer la posición de diferentes objetos. Y también tendríamos que hacerlo respecto al segundo eje, a la segunda dimensión. Una dimensión es un eje, otra dimensión es otro eje. Aquí tendríamos dos ejes de referencia. En un sistema cartesiano bidimensional. Pero en el universo en el que vivimos, los humanos, no somos, no somos bidimensionales. Alguien por ahí me dirá, no es que yo tengo una amiga que es bidimensional. ¿Cómo? Sí. Es plana. Hay clases. Bueno, yo personalmente en realidad no conozco a nadie que sea totalmente plano. Puede haber casi plano. Lo que no hay es significado tampoco en la línea. Aquí no estamos. Claro. Ah, ya está. A ver, palmar. Ahí ya está. Entonces, a una gente que aparentemente está más plana, no está plana. Siempre es tridimensional. Entonces, en un sistema tridimensional, podemos usar coordenadas cartesianas también. Tendremos que poner tres ejes de referencia cartesianos. Vamos a empezar en orden. Entonces, seamos ordenados. un eje X un eje un eje X, una dimensión a 90 grados un eje Y dos dimensiones y ¿dónde está el siguiente eje? A 90 grados el eje Z la tercera dimensión solo como no tenemos un pizarrón holográfico para que podamos representar de manera gráfica real la tercera dimensión pues hacemos una reducción de nuestro sistema tridimensional real para representarlo en un sistema bidimensional plano como es el pizarrón. La superficie del pizarrón no el pizarrón en sí el pizarrón en sí tiene un espesor pues es tridimensional pero la superficie del pizarrón sí es bidimensional. Entonces, yo puedo esa tercera dimensión que está a 90 grados respecto al plano del pizarrón hacerle una reducción para tenerlo en una representación en dos dimensiones. Entonces, esto en realidad no es un sistema tridimensional es una reducción bidimensional es decir, 2D de un sistema 3D. Entonces, en este sistema 3D reducido para poder representar la superficie del pizarrón de manera bidimensional también puedo poner yo un origen aquí está literalmente mi origen esta recuerden es la cruz del mapa del pirata lo que representa ahí el punto de origen o el punto de referencia respecto al cual puedo yo determinar el resto de los elementos o componentes de mi sistema de estudio. Por ejemplo, x1 ¿dónde estará? Estará a esta distancia de menos x estará a esta distancia de más y y estará a de más zeta ojo más zeta no te crecen las plantas esa es otra esta es más espacio en el medio no hay nada zeta de hecho como dirían por allá este es otro sistema de referencia tridimensional